Al director de God of War, Ragnarok, le gustaría trabajar en un nuevo Castlevania. Eric Williams menciona como deseo que Konami cese la licencia de Castlevania. Y dice que Castlevania 2, Simon's West, fue una de las influencias como desarrollador. Y la imagen es, bueno, pues Kratos, ¿vale? Y aquí tenemos una imagen de Lords of Shadow. Un juego bastante, bastante bueno, por cierto. De Mercury Steel, ¿vale? Con God of War, Ragnarok ya a la venta, Santa Mónica Studios se prepara para trabajar en varios proyectos, en los que se encontraría lo nuevo de Cory Barron. Eric Williams, director de Ragnarok, tiene claro cuál sería su proyecto soñado si pudiera elegir, Castlevania. No es tan sumado, sino la de Konami, pero es una IP que le gustaría poder utilizar. En una conversación en el podcast King the Funny, donde se trata de un aventura de gratos con spoilers, Williams pide a los fans para que ayuden a que Konami externalice Castlevania a Santa Mónica Studios. Y aquí dice, una cosa que es real, ¿no? No parece probable que Sony vaya a dedicar un estudio propio a hacer un juego para Konami. Sería absurdo. Salvo que fuera exclusivo de PlayStation, ahí sí, ¿no? Esto me parece muy gracioso. Willis ha dejado claro que no le importaría dirigir nuevos God of War en el futuro. Dice, Recuerdo hablar con alguien de otra compañía que me estaba intentando convencer para que me marchase. Me dijo, ¿Quieres ser conocido como el tío de God of War durante el resto de tu vida? Dice, ¿Ese era su gran argumento para disuadirme? Porque sí, me gustaría serlo. Es como, ¿Quieres seguir siendo el marido de Megan Fox toda tu vida? ¿Seguro que no quieres probar suerte con, no sé, María Patiño? Pues, la verdad es que me quedo con lo que tengo. La verdad, ¿para qué voy a buscar otra cosa? Es como un poco absurdo, ¿sabes? Me gustaría saber quién le dijo esto, tío. Me gustaría saber quién le dijo esto. Porque me imagino a Cliff Leszinski o algo así diciéndolo. ¿Sabes? O David Jave, o alguno de estos que hizo un juego muy bueno y luego se pegó tremendado. O a Yuji Naka. Me imagino a alguien así. En plan, ¿Quieres ser recordado como el que hizo uno de los mejores juegos de la historia? No, la verdad es que no. Quiero hacer un multijoder asimétrico con gráficos de pixel art que no va a jugar nadie. ¿Sabes? O el Balan Wonderwall. Quiero hacer eso. Es un poco absurda la pregunta. Pero, pero bueno, no sé. El tema es que he puesto esto por Twitter. He puesto esta cosa por Twitter en la noticia. Y ha habido un montón de gente diciendo, no, pero es que Castlevania no puede ser un juego de acción. Tiene que ser un Metroidvania, no sé qué. Y te das cuenta de que la gente no ha jugado a God of War. Y que tampoco ha jugado a los Castlevania 3D. Porque la Meta of Innocence para Play 2 es un Devil May Cry. No es un God of War, es un Devil May Cry. Curse of Darkness es un Metroidvania 3D. O sea, tienes las mecánicas de Symphony Night aplicadas a un 3D. Y Lords of Shadow es una copia flagrante de God of War. Sin ningún tipo de pudor, además. No se escondían. Es un Hagnestash que copia God of War. Como Dante's Inferno y como tantos otros. O sea, y era muy buen juego. O sea, el primer Lords of Shadow es un muy buen juego. A ver, no creo que sea un problema, la verdad. Y aunque copiaba obviamente el God of War de la Play 2 y Play 3. El God of War 2018. Y Ragnarok. Aunque cueste creerlo, son Metroidvanias. Son juegos con backtracking. Adquieres habilidades y mejoras que luego puedes aplicar a zonas que ya has visitado. O sea, tiene un combate visceral, de acuerdo. Pero estructuralmente son Metroidvanias. O sea, en 3D, obviamente. Pero le encaja perfectamente a Castlevania hacer eso. O sea, le encaja de puta madre a un Castlevania ser como un God of War. Como estos God of War, no los originales. Entonces, no sé. Y al margen, también he visto gente pidiendo un Soulslike de Castlevania. Estaría guay por los bichos que tiene Castlevania. Por los monstruos y por la ambientación y demás. Pero Castlevania es un arcade. O sea, tú en Castlevania en el que tienes que bloquearte de un ataque de un esqueleto y estar con él dos minutos bailándole para que no te golpee, ¿qué mierda es esa? O sea, Castlevania tiene que ser un juego rápido. ¿Sabes? Tiene que ser un juego rápido. Obligatoriamente. Oye, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer un Metroidvania que sea un juego de puzzles. Perfectamente. O un juego de baile. O un RPG por turnos. Escoger a los personajes y llevarlos a otro entorno. Pero los Castlevania clásicos son arcades. O sea, los originales, Super Castlevania y tal y cual. Y luego está la rama de los Metroidvania que es Sin For The Night, Tarea Of Sorrow, papapapá. El elemento que tienen es el backtracking, la mejora de personaje, etcétera, etcétera. ¿Lo puedes aplicar a un Souls? Sí, por poder puedes. Pero un backtracking en un juego tipo Souls pues tampoco es que sea lo que destaca, ¿no? Destaca el combate. El foco en eso. No coincides en que God of War sea Metroidvania demasiado lineal y pasillero. ¿Cuál es tu Metroidvania por excelencia? Vamos a ver. Ya por curiosidad. Los Metroidvania en esencia son pasilleros, ¿vale? Las zonas de los Metroidvania son cuadrados. Cuadrados en los que vas y vuelves constantemente por el mismo camino. Es decir, son pasillos con puertas. Puertas que vas abriendo cuando consigues habilidades como pasa en God of War. En God of War tienes más exploración que en muchos Metroidvania como Silver of the Night o los Ori o Hollow Knight. Son en 3D. Tú cuando adquieres ciertas armas o ciertos objetos en God of War vas para atrás, tienes una ruleta para elegir los reinos y vas a las zonas, ¿sabes? O sea, quiero decir, los Metroidvanias. O sea, lo que pasa es que entendemos por Metroidvania el Hollow Knight. ¿Sabes? O el Castlevania. En un Metroidvania estás perdido en un mapa a tu libre albedrío God of War vas guiado hacia delante en una relativa. Nada que ver. En verdad, ¿no? En Silent Hill estás perdido en el mapa. También. Y no es un Metroidvania. Soul River no es un Metroidvania. Tampoco. Y estás perdido en el mapa sin saber qué hacer. Yo no veo ninguna locura que hagan un God of War de Castlevania. Me parecería de puta madre. Encajaría como un guante. Y esta peña sabe hacer juegos. Puede gustarte más, puede gustarte menos. Saben hacer juegos. Entonces, lo más importante ahora mismo es que hagan un juego. En un Metroidvania no puedes explorar libremente porque casi todo está cerrado hacia conseguir las habilidades para abrirlo. O sea, tú empiezas a jugar en el... no sé, en el Ori y tienes que ir por un camino obligatoriamente. Porque no tienes el doble salto, no tienes el dash, no tienes lo de atacar, no tienes, yo qué sé, el salto en pared. Tienes que ir por el hueco que te dejan ir para poder conseguir la siguiente habilidad. Y cuando la consigues, puedes volver atrás y ir a otro sitio, pero hasta entonces es genial. Otra cosa es que no te den la puta chapa en plan Atreus hace esto, no sé qué. Super Metroid cero lineal. Vale, pues nada. Vale, pues nada, es un juego totalmente abierto. Es un... Es un mundo sin levitaciones Super Metroid. Bueno, da igual. Sea como puede. Que ojalá salga esto para adelante.